Preguntas sobre la operatividad de la megafarmacia. Han quedado quizá ahí algunas inquietudes, algunas dudas, sobre todo en el aspecto de cuando el paciente solicita el medicamento que no está en su hospital o en su clínica y después se ubica este fármaco, ¿no ha quedado claro si el paciente va a tener que ir, digamos, al lugar donde se encontró este medicamento o las autoridades sanitarias, digamos, harán que este fármaco llegue a la clínica de ascripción del derecho a viente o se los harán entrega a domicilio? ¿Cómo será esa dinámica que no ha quedado muy clara? A domicilio. Y en ese sentido, ¿entonces se va a contratar algún servicio de paquetería? Ya se tiene destinado. Tienen un sistema de distribución en la farmacia. ¿Se utilizará este sistema que se hace a nivel interno en salud? Sí, sí. Y ya tienen resuelto lo del traslado terrestre, si se necesita, y también un convenio con la Fuerza Aérea. Va a decir ahora el Reforma. ¿Ya también van a distribuir medicinas? Pues sí, también. Hay ya refrigeradores en la misma farmacia, en todo el almacén. Es que son dos cosas, ¿no? En total son 55 hectáreas que se compraron. 55 hectáreas son... No, 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 no. 45 hectáreas. 45 hectáreas. Son como 35 zócalos. Para tener una idea. El terreno. De toda esa superficie están construidas 9 hectáreas. 90 mil metros cuadrados. Sí. Seis zócalos. Techados. De bodegas. Con estacionamientos para abasto. Porque era un centro de distribución. Estaba hecho para eso. Entonces, de esas 9 hectáreas techadas, 90 mil metros cuadrados techados, la farmacia está ocupando ahora 6 mil metros cuadrados. Poco más de media hectárea. La farmacia. Todo lo demás son los medicamentos que se distribuyen a las unidades médicas, centros de salud y hospitales del Issste, del Seguro, del llamado régimen ordinario del Seguro, los que están asegurados junto con sus familias, que son como 2 mil 500, 2 mil 600 clínicas y hospitales. El Issste también tiene una cantidad menor, pero también más de mil. y son 16 mil unidades médicas de primer nivel también clínicas, hospitales, hasta de tercer nivel del IMSS-Bienestar, de lo que eran los hospitales, las clínicas de la Secretaría de Salud que después se transfirieron a los estados y ahora se están federalizando. Todo eso pasa a formar parte del IMSS-Bienestar. En suma, hay que abastecer a 20 mil unidades, cerca de 20 mil unidades. En cada unidad de estas, en casi todas, hay una farmacia, o hay un pequeño almacén con las medicinas que se requieren, un número determinado de claves que se requieren. Ese sistema de distribución ya está funcionando. Pero la farmacia tiene el propósito de que si en una de esas 20 mil unidades médicas un paciente no tiene la medicina que necesita, habla a la farmacia con la receta, da sus datos. En la farmacia, un equipo que tiene un sistema de telefonía hace una indagatoria con hospitales, porque de este centro de distribución hay un representante en cada estado. Hay como sucursales. Tratan de localizar el medicamento en la clínica y el hospital más cercano de donde esté el paciente. Si en tres horas no lo localizan, sale el medicamento de la farmacia. ¿Y llegará en ese caso al domicilio del paciente? Llegará en ese caso al domicilio del paciente o a la unidad médica más cercana donde le hayan dado la receta, donde lo haya atendido el médico. O sea, donde le corresponde. Donde le corresponda, pero le va a llegar en un término no mayor de 48 horas. Entonces, ¿no se va a contratar ninguna empresa de paquetería externa, presidente? No, 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 si por eso es que hay tanta oposición. Todos. Presidente, y también en ese sentido. Los que están autorizados por COFEPRIS. COFEPRIS. COFEPRIS.